Y vamos con nuestros amigos de consecuencias, toda acción tiene consecuencias. La Maraca, este espectáculo emblemático de espectáculos, presenta a Laureano Verizuela, el inolvidable ángel del rock, que está de regreso a los escenarios, que ha hecho historia con un espectacular concierto. Va a presentar grandes éxitos que durante cuatro décadas lo han convertido en uno de los grandes exponentes del rock en España. La cita será el próximo 6 de julio, cuando el intérprete y compositor argentino comparta con su fiel público las canciones que lo han consolidado con el gusto de la gente. Por ejemplo, esta que está de fondo, sueños compartidos, entre muchas otras más, una noche de nostalgia, romance, mucho rockeo y por supuesto una experiencia única. La Maraca será el epicentro de este sensacional acontecimiento musical durante más de 65 años. Con este fabuloso escenario que se han presentado, artistas de mucho calibre, importantes y se van sumando cada vez más. Con grandes exponentes, ya sea de la salsa, ya sea de la cumbia, pop, artistas de todo tipo, decíamos, una reproducción internacional inigualable. El ángel del rock se mantiene vigente gracias a la honestidad con la que se maneja en la industria musical, incrustándose en los oídos del público porque sus letras hablan de la condición humana, del amor y claro, del desamor. Regresamos.